Muy buenas, regresamos al género de terror con este juego corto donde el protagonista es David, un niño de 11 años que es secuestrado por un psicópata. Hoy juego a Don't Be Afraid, y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like, y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Hola David, soy amigo de tu padre, puedes llamarme señor Franklin, ¿de acuerdo? Ahora, sé que puede sentirse un poco extraño, pero solo porque te he dado una medicina especialmente fuerte. No te preocupes por eso, tan solo vamos a jugar a un pequeño juego que he preparado para ti. A los niños les gusta mucho verte, ya sabes. Oh, querido, tengo que comprobar una cosa más, para poder concentrarme solo en ti durante nuestra pequeña diversión. Ahora duerme y recuerda, no tengas miedo. Vale, ya empezamos. Un loco ha secuestrado a un niño y lo ha metido aquí para jugar con él. Nunca te dejaría sola, saluda a tu nuevo amigo, ella te hará compañía, bueno, serás solo. Vale, da mucha grima el bicho este, además tiene un cuchillo, pues lo lógico sería quitárselo, ¿no? Pero no. Vale, nos podemos llevar una vela. Aquí, cosas, pero esas cosas no se pueden, no se pueden llevar, a ver. Nota del sótano. El paciente ha dejado de emitir ningún sonido. Después de abrirle la cara tuve que quitarle las órbitas completamente para poder agrandar la apertura de la boca y coserle dientes adicionales. Vale, el hombre este está como una cabra, ¿eh? Está fatal. Y aquí nos está diciendo, es el tutorial básicamente, cómo correr, cómo recoger objetos. Está cerrado. Las teclas para caminar. Aquí hay una mano. Vale. Esto es el tutorial. Pasamos debajo del agua y se nos apaga la vela. Un llavero para las llaves. Te ayudará a llevar todas las llaves que he escondido. Está demasiado oscuro. Terrible. Niño se asusta. Vale, nos podemos llevar otra vela. Y con la llave... Ya tenemos la puerta abierta. Ese bicho... Que empiece la diversión. El bicho este se va a despertar. En algún momento se va a despertar. Y va a salir detrás de mí. Vale, ¿y esto o qué? ¿O qué? Está bloqueado. Vale, habrá que activar... No sé si hay que activarlos en un orden determinado. Está bloqueado. O a lo mejor hay algunos que tienen que estar en rojo y otros en verde. Algunos arriba y otros abajo, no lo sé. Pero bueno, ya veremos. Hay una entrada. Bien, bien. Pero tienes que encontrar la llave. One key. Nada. Vale, ya empezamos. Vale, y no puedo entrar... Porque si no, la vela se apaga. Anda. Aquí hay otra mano. Y aquí... Una llave. Bien, 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 muy bien. Ah, espérate. Tenemos un 2 en rojo. No significa que el número 2... La palanca número 2 tiene que estar en rojo. Vale, habrá otro por ahí. Pintado que no me haya dado cuenta. Aquí dentro. Esta es la llave de esta puerta, ¿no? Que no puede ser de otra. No tengo nada para llevar eso. O sea, ¿a qué se refiere? Ah, el 1 verde. El chico tan listo. Vale, 1 verde. El 1... Verde, 2 rojo. Falta 3 y 4. Ya se cortó el agua. Con la manivela que le di antes... Se cortó el agua. ¡Oh, lo! Uy, cuidado, cuidado. Vale, esa especie de pared... Puede que se vaya... No sé si se irá con la luz. O cuando te acercas. ¿Qué es? Más maniquíes. Esos no son maniquíes. Esos son personas de verdad. O sea, ¿lo qué es eso? Esto también son cabezas. Cabezas de personas. No son maniquíes. Y nos está vigilando siempre... Y nos está vigilando siempre... Con esas cámaras. Carta de Teodoro a Franklin. Franklin. Te he comprado este libro. Tal y como me pediste. Te lo he dejado en la sala de profesores. ¿Podemos reunirnos? Tengo que hablar contigo. Atentamente, Teodoro. O Cíod. No tengo nombre para llevar esto. Vale, ya tenemos dos objetos... Que no los puede recoger por alguna razón. Aquí hay... La cuerda. Y aquí... La tubería. ¿Qué? Entra... Esta puerta. Pone palanca uno hacia abajo. Ya lo veo. Ya lo veo. Tiene... Vale, yo ya he visto este minijuego. Tienen las manos entrelazadas. Entonces, hay uno que puede levantar las manos. Que desbloquea la siguiente mano. Y así. Y es esto. Es esto. Todas las manos arriba. Cuando estén todas las manos de los maniquíes arriba. Se abre esta puerta. Entonces, ¿qué mano es la que no está bloqueada? Esta, por ejemplo, no lo es. Y esta tampoco. Así que este maniquí es el primero. Luego, esta mano está libre. Y esta... Este. Este es el segundo. No. Este. Pues debería ser el revés. Porque este tiene las manos debajo. Bueno. Vale. Vale. Era ese, pero no... ¿Qué ha cambiado, David? Pues que esta puerta está abierta. Este maniquí tiene un símbolo. Ha soplado. Ha soplado. Espérate. Me ha soplado la vela. Por eso el maniquí es diferente. Tiene un tubo en la boca que sopla. Paso por detrás. Vale. Parece el Joker. Esta es la palanca 1. Que lo vimos antes. Y además... Tiene la tubería esta. Esta es la misma tubería que vimos. Que conectaba con la puerta donde pone palanca 1. Y aquí pone 2. Puede que la palanca 2 abra esta puerta. 4 verde. ¿Y el 3? ¿Me lo he saltado? Espérate. Espérate. Que me da a mí que el 3 me lo he saltado. ¿Estaba el 3 en algún sitio? ¿Estaba el 3 en algún sitio? ¿Qué? 4 verde. El 3 era rojo. Vale. Pues ya está. A lo mejor el 3 no está. ¿Esto qué? ¿Una caja de muñecas? tiene pinta de aquí es donde metió el secuestrador al niño es que está obsesionado con los muñecos mira muñecos, maniquíes ¿ves? no tengo nada para llevar eso lo único que hay es una cinta vale, puedo seguir aquí no algunas maniquíes tienen un símbolo este tiene un símbolo de una pelota que lleva la pelota en la mano este tiene un pez doblado no tiene ningún símbolo el que sopla sí que tiene un símbolo este está diciendo que es diferente que tenga cuidado llave llena de sangre fantástico que chico tan listo llave llena de sangre tengo aquí llaves llave sangrienta no tan rápido primero tienes que liberarla mira el dibujo que está ya, ya lo sé ya sé para qué es la llave sangrienta esto no puedo hasta que no puedo hasta que los maniquíes aparezcan de aquí o que el propio maniquí baje la palanca pero ya sé lo que quiere con la llave sangrienta dice primero tienes que liberarla ¿a quién? al bicho aquel recordemos que tiene en el cuello tenía una un candado y es para la llave está mirando a otro lado ¿verdad? ha cambiado de posición ahí ya está maravilloso David me estás haciendo tan orgulloso vale no me extraña que el bicho este ya verás ya verás como se suelta y empieza a perseguirme le fui un pelo del bicho vale ahora sí que puedo abrir el armario ha cambiado se ha puesto para el otro lado y esto es una mochila ah por eso decía ah mira le ha ido el maniquí este pero espera antes de eso vale por eso decía no me lo puedo llevar o algo así o me falta algo es porque me faltaba la mochila ahora sí me puedo llevar por ejemplo esto sangre falsa sangre falsa extraño pero puede serme útil vale ¿qué más? ¿qué más podía llevarme? anda esto es nuevo diario David hagamos un pequeño descanso ¿vale? tengo que confesar algo no eres el primer niño que juega en mi patio por eso quiero que sepas lo mucho que me divierto con los otros niños volveremos a la diversión cuando hayas escuchado esta cinta ahora quédate quieto y escucha esa cinta solo entonces volveremos a nuestra diversión vale es que tenemos aquí es reproductor de casette y la cinta entonces aquí está cinta de Franklin pero ¿qué tenemos aquí? ¿no eres un poco mayor para mí? me pregunto si seguirás siendo tan insolente cuando te arranque la lengua Theodore llévatelo no tengo fuerza para partir una cara tan hermosa solo estoy solo estoy bromeando estás en la línea justo detrás de Jamie se refiere a que estás en la fila o sea tienes una lista de niños y los va matando uno a uno vale este es el Theodore ¿quién es el Theodore este? que están hablan aquí y habla carta de Theodore a Franklin alguien que está ayudando al asesino recordemos Franklin que es el asesino y Theodore es alguien que le está ayudando a ver aquí había otra cosa ¿dónde estaba la carta pegada en la pared que no me pude llevar aquí está objeto especial dibujo infantil tengo aquí vale es que hay dos cosas está esto esto aquí hay herramientas especiales y otro y aquí hay llaves notas y casetes vale dentro de los especiales tenemos dibujo de un niño con un monstruo el dibujo muestra a un monstruo con un cuchillo en la mano y un hombre vale yo creo que hay nada más así el casete este verdad que había otro casete aquí este casete es la cinta del sótano mierda espero que este pedazo de chatarre funcione es Andy el psicópata Franklin me tiene aquí atrapado soy Andy me da comida y me ha hecho un lugar para dormir pero todo esto es una verdadera locura hace poco he oído llantos tú si escuchas esto gran trabajo has encontrado las pistas que te dejé a partir de ahora yo te guiaré Franklin vigila cada uno de nuestros pasos por eso he escondido cintas fuera del alcance de las cámaras todas las noches espero que no haya pasos y me escabullo por la ventilación tengo que encontrar la salida pero esta casa es un maldito laberinto está jodido deseame suerte vale pues ya tenemos a Andy que al parecer intentó escapar no sabemos si lo consiguió que parece que nos va a ir dejando pistas en cinta grabadas y los hostias este es el bicho yo que estaba ahí atado pues nos va a dejar cintas con pistas yo creo que ya ha encontrado todas todo lo que tenía para recoger al menos todo lo que yo haya visto hasta ahora vale seguimos tenemos el número uno que engancha con esta tubería hasta aquí hasta la palanca uno entonces supongo que si tiro de aquí se abrirá la puerta la puerta ahí está vale la boca abajo unas tijeras ah las tijeras ya sé para qué tijeras ya sé para qué son mira dónde está el 3 son para cortar la cuerda de esto cortame la cuerda bueno espérate no vaya a ser que sea una trampa o algo parece que esta cuerda está enganchada a este tabique de aquí de madera pues no pero se ha abierto ah vale el tabique ha roto ha roto esta pared de madera carta de ella otra de las niñas otra de las niñas supongo franklin aún estamos esperando su respuesta mamá está enferma y está empeorando por favor contesta si quieres puedes llamar una vez te di mi número de teléfono si aún te importa algo házmelo saber mamá y yo te espera te queremos te quiero ella será la hermana del asesino no si es hermano de franklin del asesino nada aquí es dorado y aquí dice el pez dorado hay que dárselo a un maniquí y sé que maniquí es el maniquí que vimos antes que ponía maniquí dorado nada donde se ha movido se ha movido aquí 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 perfecto te acercas cada vez más ha tirado el cuchillo quítaselo róbaselo no se puede no se puede y ahora que falta la puerta que pone número 2 la puerta que aquí ya se ha ido el maniquí de la puerta 2 ya está ya muerto aquí se abre la puerta nota de franklin los maniquíes me ayudan a relajarme son personas que no pueden hablar pero cuentan historias interesantes si están bien arreglados sabes que no se me da bien los contactos sociales así que por favor aléjate de mí y déjame sentirme normal vale es una nota no se la está enviando a nadie no llave llave del sótano si lo has conseguido que buen chico no me deja salir ya me deja salir ya me deja salir había que darse la vuelta vale la llave del sótano ¿dónde puede estar el sótano? que que puerta ah el príncipe ay mierda se me olvidó no aquí no hay luz de velas no 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 todos los maniquíes se están moviendo el maniquí de la pelota maniquí de la pelota que estaba aquí ahora está aquí se ha ido ya no está estos también tienen el símbolo de la pelota habrá que darle la pelota que la tiene este se ha ido ahí estás hay que darle la pelota a esta gente ese me va a soplar la vela así que también sopla ese también interesante muy interesante y mira dónde ha llegado el bicho este esta es la puerta del sótano sí esa es el sótano a ver antes de bajar creo que no se me olvida nada aquí es donde estaba Andy que lo vimos antes en los cassettes cinta de Andy 1 aquí estaba Andy el que se escapaba vale pues creo que nos vamos vale vamos al sótano vale a ver el techo porque hacia David muchacho para ganar el juego que te he preparado tienes que seguir los números por favor encuentra el número 1 encuentre el 1 voy a subir a la báscula eso no 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 si me acerco me va a matar y este tiene sí muy bueno vale 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 el número 1 es un dedo 1 está bebiendo sangre ese bicho bloqueado ahí hay alguien ese es el asesino es Franklin bueno lo que vimos al principio en la la introducción era ay mira el número 3 por ahí el 3 3 es la salida la salida del sótano en la intro lo que vimos es que te di una máscara da igual que las máscaras de los maniquíes qué tubería sale por aquí vale 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 y mojo el bicho es la primera ha mojado el bicho se ha ido se ha ido ah ya ha limpiado la sangre ahora que no va a volver entonces pues tengo que volver a cerrarlo porque si paso por ahí con la vela se apaga tengo que apagar este y tengo que apagar ya no está ahora probemos el número 1 ese puerto no se puede abrir está tan está vivo todavía oh has encontrado el número 1 bravo bicho parece que no está nada carta de Franklin a Carl fuiste especial para mí no quise hacerte daño sino ayudarte a evitar la muerte a mano de la justicia en mi mano nada de esto habría pasado si no hubieras ayudado a Gregory a cubrir su rastro y a mentir he hecho tanto por ti y tú sigue gritando y huyendo te he montado una hermosa habitación en el sótano tienes un televisor todas las noches vengo a leerte el libro y te doy de comer debería sentir mi amor por ti nos vemos en el otro lado hermano vale lo de hermano es literal toda esta gente son sus hermanos no creo no creo que sea literal escucha la cinta David cinta de Franklin 2 oh Sarah por favor deja de llorar tienes que perdonar al tío Carl es demasiado fuerte él solo quería acariciar tu pequeña cabecita mira mira seguimos divirtiéndonos levanta la cabeza quiero presentarte a tu hermana a saber lo que le he enseñado hay que una llave llave oxidada vale paso por ahí y apagará la vela pero ahí hay una de esas barreras que se bajan con la luz así que de alguna manera se tiene que poder cerrar esta tubería vale tendrá algo que ver aquí este no lo he girado todavía solo funciona con eso pues nada estas tres no sirven para cerrar la tubería esa aquí vale esto lo habíamos visto desde el otro lado desde esa puerta que está en el fondo número 2 la llave oxidada muy bien salida salida y la número 3 no me fío no tan rápido David primero tienes que jugar con mi querido hermano a saber el bicho que va a salir ahora aunque recuerda le gusta jugar duro mierda 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 está ahí está ahí ¿qué hago? va más rápido que yo vale esto es de esto es de dejarlo pasar ¿no? exacto lo dejas pasar y hay que saber qué camino hace da la vuelta todo esto lo que va haciendo es dando vueltas y antes me escondí aquí y era para eso ¿no? o sea me puedo esconder aquí y el paso de largo vale pues mientras le está dando vueltas yo tengo que hacer algo ya va ah me pilla me pilla ¿será porque tengo la vela encendida? esta puerta está abierta ahora mira y esto él sigue dando vueltas él sigue dando vueltas no ha entrado en la habitación esto ¿qué es lo que hace esto? va por ahí vale vale lo único lo único que he hecho lo único que he hecho así que no puedo escapar así que no puedo escapar que va más rápido que yo a una llave será mejor que te esconda david si lo sé lo sé me pilla a ver las llaves y todo lo que recojo llave de plata esta llave puede que abra la puerta el que lleva al piso de arriba o sea la llave que acabo de recoger la tengo aunque me hayan matado no tengo que volver a empezar de nuevo de qué sirve entonces ahora la vuelta ha dado la vuelta de qué sirve entonces el la manivela que ha girado la es la manivela que quiere está aquí aquí me meto aquí me verá me ve me ve será esa tubería habrá cerrado esto si eso ha cerrado y puedo entrar aquí y aquí que hay otra cinta vale esto es opcional no esta es la cinta de andy 2 es andy soy andy he encontrado el destornillador y lo he escondido te ayudará a abrir la ventilación por si franklin se entera grabé la dirección en otra cinta y lo esconderé en otro lugar tengo que dejar todas las cintas en la oscuridad así que no tengas miedo mi jefe de scout solía decir sólo enfrentándote a tus miedos te puedes encontrar algo de seguridad y un camino a seguir si estás escuchando esto significa que has conocido o estás a punto de conocer a carl en cuidado si te veo te oye tienes que escapar rápidamente chicos vale escapar no puedes no puedes escapar si al menos fuera más lento pues vale todavía puedes escapar pero siendo igual de rápido vale lo que no sé es si lo del destornillador y la otra cinta que ha escondido está aquí o está en otro nivel del juego está la salida a no está la puerta la llave va a ser de esta puerta verdad aquí esta está bloqueada va a ser de esta no si viene a franklin consiguió dos uno no se lo comió y por diversión lo clavó en la madera del pasillo con cuchillos he escuchado muchas cosas franklin pero nunca un grito como ese por suerte le rompió el cuello al otro niño entonces empezó a comérselo ahí hay una llave o la foto de una llave no es una llave no sé lo que es bajo la palanca abre la puerta esta puerta sí y nada más no vale aquí termina este nivel antes del secuestro vale ahora vamos a ver cómo secuestran a nuestro protagonista David se despertó y tenía hambre decidió ir a la cocina a comer algo a comer algo yo a su madre yo a su madre ella no se dio la vuelta solo dijo David cariño no puedes dormir tan solo como un caramelo te he dejado todo el tazón en su mecita de noche como siempre es rara esa frase está mal traducida seguro comete los dulces y vete a la cama cariño vale tiene que volver sweet dreams dulce sueña pues sí que son dulce el mío ya se ha inflado a comer dulce no sé no y ahora qué ya te has comido el caramelo ahora vete a la cama me obliga me obliga a volver hay que subir David se fue a la cama y cayó muerto de sueño vale a ver David puedo ver que eres un joven muy dotado creo que no tendrás ningún problema para resolver los rompecabezas que te he preparado si lo haces bien te dejo jugar con mi lanza ya hemos visto las lanzas antes vale este se supone que es el miedo ah me apaga no me había dado cuenta vale se supone que este esta barrera negra es el miedo entonces cuando no tiene luz el miedo sigue ahí y él no puede atravesar la barrera ya y aquí no ah me he quedado sin luz no hay ningún sitio donde pueda recoger una vela en serio carta de los profesores a franklin estimado señor digon te invitamos de nuevo a una reunión en la sala de profesores necesitamos para decidir sobre cierto asunto atentamente el claustro de profesores no no hay velas no hay velas no hay velas pero entonces si tengo que pasar por aquí una de dos hoy he metido la pata y el juego ya no me permite eso está demasiado oscuro no me permite librar la oscuridad esa o es que tiene que haber en alguna parte en alguna puerta de estas tiene que haber una vela vale también se puede hacer algo la página arrancada de un libro los esquimales tienen un arpón especial para matar focas el mango tiene aproximadamente un metro de largo y está hecho de cuerno y hierro acaba en una cuchilla clavada en el mango a veces está hecha únicamente de hierro o cobre solo que su extremo no está afilado para hacer un agujero lo más pequeño posible en la piel de la foca debajo de la hoja tiene dos alas dobladas hacia adentro que no permiten que el animal se escape del arpón si puedo abrir alguna puerta carta de Ana a Lidia Lidia cuando vuelvas de la escuela ve directamente a tu habitación papá irá a verte tiene pinta de que esto es un orfanato o algo así el jefe el director del orfanato es Franklin es el asesino y se dedica a matar a los niños mi fascinación solicitud para el concurso del periódico me llamo Franklin me encantaría ganar una lanza que es el premio de vuestro concurso me fascina esa arma soy profesor de biología en casa tengo muchos artefactos y esculturas relacionadas con el mar sueño con conseguir una lanza así no puedo encontrarla por ningún sitio es inútil nadie ni siquiera va a leerlo ¿qué concurso regala un arpón? había un concurso de locos vale, nada, nada no encuentro nada aquí un par de ganchos ala, mira, el profesor a lo que se dedica luego objeto especial página infantil ¿dónde tengo? tengo aquí dibujo infantil con la madre triste el dibujo muestra una mujer triste 2 vale, tenemos un 2 al lado de la del busto que está abajo que ya hemos visto que se puede puede pulsar algo se puede hacer con el busto vale, ya veo ya veo cómo va el saco este ya sé dónde va pero... ¡ay! aquí están las velas ahora ya tengo velas otra carta lista de compra para comprar saco 5 unidades cinta adhesiva 20 unidades cloroformo 5 botellas cuerda 40 metros caja de cartón grande 10 unidades vale, ya sé para qué sirve el saco subes aquí le pones el saco en la cabeza a este y ya no sopla y se va a la oscuridad ay, es como si hay que pulsar este y luego ir rápidamente está el otro a pulsar este antes de que llegue el tiempo puede ser pero está justito si es eso era eso ha sonado algo por aquí por arriba la carta una nota terrible ¿cuánta gente me visita y ni siquiera se da cuenta de que hay carne humana dentro de los maniquíes que tengo al lado? son increíblemente estúpidos nadie se pregunta por qué están ahí esos maniquíes panda de idiotas está como una cabra el profesor este nada, nada vale, vamos a ver que activó los dos bustos abrió algo aquí abrió esto la llave llave del primer piso al rollo pero mientras llega la pelota hasta aquí hay algo que pueda recoger llevarme sigue sonando esto se queda mal rollo no quiero bajar ¿por qué te vas tan pronto? quiero decir puedes irte pero ya te echo mucho de menos por favor ven tengo siete adorables y esponjosos gatitos aquí abajo será tan divertido este es Franklin el que está ahí bueno, no que es que no quiero bajar carta de la madre a Franklin Franklin, cariño te he pedido la lanza que llevas buscando tanto tiempo la he encontrado en la tienda de antigüedades de Víctor espero que estés contento sé lo mucho que te fascina te quiero mamá carta de Ana a Franklin querido estoy preocupada por nuestra hija Ana es la esposa de Franklin sigue diciendo que necesito una operación ella está bien por favor al menos perdónala si lo haces olvidaré lo que he encontrado en el tercer piso ahora me voy a trabajar volveré más tarde te quiero Ana vale como la Ana esta como la esposa haya encontrado algo chungo en el tercer piso y todavía siga viviendo con el loco este yo entiendo que si no sabe nada de lo que hace su marido vale pero como lo sepa hay que hacer que este me está mirando me sigue con los ojos que mal rollo hay que hacer que este muñeco se vaya supongo pues nada voy a bajar a ver paso por delante de este me apagará la vela así que por aquí no puedo ir y por este tampoco porque también me apaga la vela entonces que hago y creo que estoy obligado a que la vela se apague me da a mí que es que es eso tiene que ser oscura detrás de ti ala intenta de nuevo que he hecho mal he hecho mal elegir el camino incorrecto si eliges el camino incorrecto te mata solo hay un camino vale ahí estoy estaba buscando o puede ser que tenga que hacer eso sin tocar los maniquíes posible es que no veo nada en cuanto en cuanto voy ahí a esa parte me mata vale entonces que hago a lo mejor hay que hacer algo antes algo que no haya visto ese Franklin está claro mira puedo abrir ahora y no quieres jugar conmigo quizás juegues con alguien más vale esto es lo mismo verdad si mira esta tiene el mismo símbolo así que va a soplar la vela ahí está aquí tengo otra vela por si acaso recordatorio de la lección clase extra con un grupo de estudiantes a las cinco y media en el segundo piso recuerda tema medio ambiente acuático prepara los libros aquí si puedo ir ahí no ya vemos que este sopla por este lado tampoco vale aquí tengo dos caminos este también sopla así que es por aquí y este también sopla que es por aquí ratas bueno antes de ir por ahí nota del primer piso señor frankie franklin he notado su anuncio en el periódico local tengo una comisión especial para alguien con su experiencia en la enseñanza voy a enviar por fax el detalle cerrada cerrada vale a ver vale a ver las ratas huirán de la luz si 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 nada 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 aquí nada vale a ver no vaya a ser que me persiga la puerta es la salida esta es la salida de este nivel falta una pieza del rompecabezas y aquí estos son los símbolos de de baño entonces a lo mejor la pieza que falta está dentro de un baño oh querido david lidia está en esa extraña edad en la que encuentra a los chicos asquerosos ¿me entiendes? pero déjame contarte el secreto lo que ella encuentra más repugnante son los chicos muertos vale se ha metido por ahí pero antes voy a entrar aquí carta de un amigo a lidia oye lidia me gustas mucho eres muy agradable y muy guapa ¿vienes conmigo al cine? diario de lidia han arrancado todas las páginas solo queda una 4 de mayo del 2013 querido diario mi última fiesta de cumpleaños fue hace 4 días creo que papá ha dejado de quererme 5 de junio del 2013 querido diario mamá ha desaparecido papá dice que se fue y aún no ha regresado no me permite ir al segundo piso me pregunto por qué yo creo que la puerta de la salida de este de este nivel va al segundo piso 12 de septiembre del 2013 querido diario mamá sigue sin volver papá dice que le pasa algo a mi cara y que tendrá que ayudarme 6 de noviembre del 2013 ese es el día en el que papá quiere operarme padre está con una cabra bueno es Franklin claro nada esto parece que está un poco nada 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 vale hay juguetes por la pieza del rompecabezas estaría adentro pero no se puede abrir tampoco dice que esté cerrado a ver Lidia se fue por aquí ah mira ahí está cerrado la puerta y hay una mancha de sangre aquí otra mancha hay que mira aquí hay una huella de mano con sangre hay que seguir el rastro de sangre el baño cerrado vale como no rastro de sangre por aquí una llave llave del cajón y otra cinta ah cinta de Andy 4 soy Andy Lidia la chica que intenté rescatar está viva pero ya nunca será ella misma nunca antes había visto algo así esa pobre chica creo que no ve cuando giró la cabeza hacia mí no reaccionó escucha he dejado la llave junto a la cinta con el destornillador puedes abrir la ventilación puedes escapar a través de ella la ventilación está detrás del maniquí con la mano azul buena suerte vale entonces tengo una llave que me dará tengo la llave que tengo es llave del cajón todavía no he visto ningún cajón que esté cerrado la niña la niña llave del baño mira ya tengo la llave del baño claro voy a ir contigo no tengas miedo ven conmigo la niña la niña que viene me pilla es que corre es igual que el otro corre un montón va muy rápido claro es que como no ve esto es de no hagas ruido y por eso está el muñeco ahí para que cuando te acercas recoger la llave del baño suene y ella venga detrás ahí está ahí viene para acá viene para acá da la vuelta vale se ha metido por ahí tengo la llave del baño ay lo ha oído lo ha oído ha oído cuando abría la puerta nada no hay objeto especial llave infantil a ver dónde está el dibujo muestra la cabeza cortada se puede abrir nada hay algo en el baño en el váter vamos todos los juegos de terror si hay una casa tiene que haber un baño asqueroso donde hay que meter la mano siempre 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 la pieza del puzzle uy todos los bebés estos de grima me están mirando todos giran la cabeza van a ver dónde está la niña esta vale la pieza del puzzle cambiado la casa ¿verdad? ha cambiado la casa aquí es donde estaba Lidia escondida y yo vine por este pasillo de aquí genial ahora me obligan a meterme por donde está la niña ahí está ahí está vale a ver si se va por allí para acá para acá vuelta hay un plazo colgando ahí ahí eso vete para allá otro mono ahí vale cuidado si me acerco para ruido la llave llave sólo dice llave otro mono vale esto ya veo cómo es hay que ir esquivando los monos para que no suenen pierna pierna falsa vale el mono ahí ahí hay otro o sea que tengo que meterme por ahí hay otro y aquí esta pared no estaba antes vale y por aquí estaba la recepción bueno esto parece un hotel y esto parece la recepción del hotel y esta puerta estaba cerrada antes y ahora está abierta o he usado a ver he usado herramientas no si he usado una de las llaves nada nada ahí le hago ruido al abrir la puerta vendrá corriendo no no sé si abrir esa puerta vale por ahí va Vale, esto es una especie de atajo ¡Ay, mierda! No me olvidaba Estaba ese ahí Vale, a ver Me acuerdo por aquí Detrás Vale, tengo la pieza Del puzzle Comple cabeza que estaba aquí Y verdad Ay, el Esta bahía ha desaparecido Vale, voy a poner La pieza de Vale, ¿y ahora qué? ¿Puedo salir? La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Vale, ahí arriba No sé qué son esas cosas Me están mirando No sé si me van a atacar Si subo me van a atacar No lo sé Entonces voy a empezar Por este piso de aquí La, 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 la La, 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 la De nota No sé Bueno, está medio traducido esto Creo que quiere decir Nota de ocultismo del segundo piso Creo que quiere decir eso Según fuentes aprendidas en Misterios Kábala Rabi de la ciudad de Chelp Siglo 17 Logró seguir con éxito Las instrucciones enterradas Bajo el texto sagrado De los salmos Y elevar un sirviente de arcilla Conocido como el golem Aunque no es el más brillante De los autómatas La entidad siguió de cerca Las órdenes de su creador Siempre y cuando se correspondían Con la palabra Vale Creo que me voy a tener que enfrentar En esta En este episodio Me voy a tener que enfrentar A un golem Ahí le puedo quitar la capucha Aquí en el bosque Oscuro y profundo Te ofrezco El sueño eterno Si le quito la capucha No sé si será peor Pero bueno Un saco Tengo un saco Ah vale Para ponérselo a este Porque si no sopla ¿No? Si Aquí en el bosque Oscuro y profundo Te ofrezco el sueño eterno Y vuelve a repetir lo mismo Que es la cancioncilla Que estaba cantando La niña arriba Lidia Vale Este sopla Así que cuidado Por aquí Este también Este también Vale Necesito una capucha Un saco Se lo he puesto a este ¿Se lo puedo quitar? No No, no puedo No puedo No puedo pasar por esa parte Sin que me apague la vela Así que creo Yo necesito otro saco Y estará en la parte de arriba ¿No? Vale Así que No me queda más remedio Que subir las escaleras Y a ver si estos bichos Se van Se asustan Sí Vale Vale Necesito otro saco Aquí Bloqueado Y ahora qué Vale Algo se me escapa A no ser Que esté obligado aquí Al menos al principio A pasar Con la luz apagada No 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 Está demasiado oscuro Para eso Demasiado oscuro No Ah, pero le puedo quitar esta Esta sí se la puedo quitar ¿No? Sí Y puedo ir A colocársela a este Ahora puedo pasar Ahora puedo pasar Deberíamos ser capaces Deberíamos ser capaces De hacer Todo antes de que Empiecen a sospechar De ti Ha ido la oscuridad Noto del segundo piso Estimada señora Zipka Su carta ha movido Esto es Uf La traducción Es un poquito horrible Vale Yo creo que dice Su carta Me ha conmovido Creo que dice Le puedo asegurar Que con mi experiencia Profesional Voy a hacer Que su hijo Se comporte O Se vuelva a comportar Bien de nuevo O algo así Mi programa especial Que aplico durante Nuestras clases particulares Está diseñado Para solucionar problemas Con la falta De pérdida De concentración Y de memoria Todo esto se puede lograr Mediante la enseñanza A niños De cómo actuar Si desea discutir Los detalles Podemos continuar La conversación En el siguiente Número de teléfono Bla 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 El número Aquí tenemos Página infantil Dibujo infantil Dibujo infantil Con varias figuras El dibujo muestra Algunas personas Dando patadas A alguien Vale Estos son órganos Y lo que vale El hombre Este está vendiendo Matando niños Y vendiendo sus órganos No me había dado cuenta De esto Vale No hay por aquí Una vela Podría haber puesto Una vela cerca La, 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 la Vale, ahora puedo llevarme este saco y puedo entrar por aquí sin necesidad de pasar por esta parte. Y le puedo poner el saco a este. Ahí hay otro saco. Ese saco va abajo. Brazo falso. Ay, ¿qué decía antes de...? ¿Quién señalaba? Sí. Él estaba por aquí, ¿verdad? A ver, a ver. No. Era un cassette. La cinta de Andy IV. Que decía que... El maniquí con las manos azules te indicaba dónde estaba el sitio para escapar. Ah, aquí. Está detrás. ¿Ves? Por aquí. Pero primero necesito el destornillador para poder quitar la rejilla de ventilación y escapar por ahí. Vale, ya tengo otro saco. Información sobre la sala. Theodore. Vendemos los pulmones por separado. Necesito más dinero. Trae cuatro adolescentes. Edad, unos 13 años. Tenemos que rellenar las existencias. Mira. Pues sí, aparte de estar loco, está vendiendo los órganos. Aquí pone que esta es la salida, pero... Creo que voy a activar el... El bicho que me persigue aquí lo voy a activar haciendo eso, seguramente. Así que antes de activarlo... Voy a ir abajo. Le voy a poner el saco a este que está... Pongo un saco a este... Bien. Necesito otro saco para el otro. No. Y te ofrezco el eterno sleep. Jejeje. Ah, estos son los trozos que he ido recogiendo, ¿verdad? Me falta este. Yo tengo una mano falsa. Una pierna falsa. La sangre falsa, pero... La máscara no la he encontrado. Vale, y aquí también me dice... Que es el final de... Creo que el de arriba es falso. Yo creo que el final del... A ver, el final correcto de este nivel está aquí. Pero me falta algo, ¿no? Me falta la máscara. La, 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 la. le voy a dar al juguete a ver qué pasa la máscara parece aquí bueno otra vez antes del secuestro David se despertó por la noche y decidió visitar a su amigo Tom ¿Quién es su amigo Tom? ¿Y qué va a hacer salir de la casa en plena noche? Tom vivía a la vuelta de la esquina pero David siempre tomaba un atajo por el patio trasero siempre se escapaba por la ventana de la cocina ¿la ventana? pero el taburete que usaba para subir a la encimela no estaba vale, puedo usar una silla David no quería pedirle permiso a su madre ella, él sabía que ya no lo dejaría ir y esta es la madre que está ahí ¿ya está? ¿puedo poner algo ahí? ¿a silla no? ¿a silla no? aquí no se abre este tampoco aquí está el taburete escalerilla no era un taburete vale ¿y ahora dónde estoy? pequeños sonidos alrededor de las paredes crujidos y golpes y raguños y todo eso las sombras parecen cobrar vida pedazos y piezas abandonadas la oscuridad se acerca cada vez más tú y yo nos divirtiremos un poco gritando, gritando ahora por favor no tengas miedo vale, la nota del tercer piso según J.E. la carne puede contener algún valor metafísico en lo que se refiere a la octava casa astral correspondiente a la mayor y menor y la muerte uff es que está muy mal traducido que raro hay cosas que están muy bien traducidas y cosas que están fatal sin embargo incluso en la muerte debe uno conservar la esencia de la vida de ahí la importancia de la buena conservación del arca en este caso el cuerpo la traducción es horrible a veces y ahora la obra de Franklin tercera parte coge los libros y otros objetos mi biblioteca está abierta quémalos o tíralos haz lo que quieras depende de ti como sonr pero si creas y bumps y scrapes y o ha había que llegue alaban y empieces dejando sobre Hay moscas por aquí. Cerrada. Vale, este tiene un número. No sé si está en alguna importancia. Vale, estas son las personas desaparecidas. Todos los niños desaparecidos. Me sopla, así que necesito un saco. Ah, otro muñeco. Oh, mira. La has liberado una vez más. No es adorable. ¿Quién que he liberado? ¿Quién es? Vale, el del principio. Esto se ha abierto. Ah, me persigue. Está ahí. Corre más que yo. Corre más que yo. No vale, no vale. No es justo. No vale. Corre más que yo. Ay, esta es la... ¿Un saco? Yo creía que esa era la máscara. Me falta, pero no, no. Cerrada. Ahí está. Por aquí... Ah, el bicho está aquí. Está ahí. Me ha visto. En cuanto te ve, ya está. Se acabó. Vale, es que no sé qué hacer. Vale. Me parece que lo bueno de que esté oscuro es que no me ve. Mira, por ahí va. El saco, el saco lo tengo. Así que podré entrar ahí. Vale. Vale. Eres demasiado pequeño para alcanzar la escalería. Encuentra una silla. Encuentra una silla. ¡Hala! Vale, no te vale esta. No, eso no vale. Míralo, ahí está. Vale. Vale, la silla estará por aquí. Esta... Mira, tengo la silla. Y el bicho va por aquí. Va por ahí. Vale. David, nos estamos divirtiendo mucho. Eres tan obediente y educado que creo que te mereces un premio. Pero antes me gustaría que hicieras algo más por mí. ¿Serías tan amable de entrar en esta caja? Si lo haces, tal vez podría pensar en dejarte ir. Mentira. Tú entras en la caja y tal vez estés en casa para cenar. ¿Puedo bajar? Deja tu mochila en la silla. Apaga la vela y entras en la caja. ¿Qué no? No te lo creas. Esto estaba cerrado, ¿verdad? Sí. Vale, antes de entrar, que a lo mejor... A lo mejor es lo que hay que hacer. Sí, me da miedo que no te he dejado otra opción, eh. No te da otra opción. Vale, entra en la caja. Bien hecho, David. Tengo que prepararlos a todos para la reunión que he planeado. Sería muy egoísta si no compartiera un tesoro como tú. Utiliza F para gritar. Eso es precioso. ¿Puedes hacer ese sonido una vez más? ¿Puedes hacer ese sonido una vez más? Perfecto. Finalmente, el modelo con función de voz. Vale, ¿de qué sirve...? Seguir gritando. No te preocupes, David. Dentro de un poco, todo habrá terminado. ¡Combinado! ¡Cas no! Se duerme. Yo no puedo hacer nada A no ser que en el suelo o en el techo hubiera algo Vale, y esto tiene que ser cuando está durmiendo David se escapó de la casa para ver a su amigo Esta tiene que ser la ventana de la cocina Entonces su amigo tiene que vivir Solo tuvo que dar unos pasos a través de la hendidura de la roca De repente escuchó una voz Disculpe Y este es Franklin, ¿no? Y aquí te secuestra El desconocido giró la cabeza hacia David y dijo ¿Sabes dónde está la casa número 7? David no respondió y se quedó mirando al hombre No podía decir nada No tengas miedo Soy amigo de tus padres Tal vez podamos ir juntos Y por ahí no puedo ir, ¿verdad? David quería escapar Pero de repente alguien lo agarró Vale, de una manera u otra Acaba secuestrado A ver cómo salimos de aquí Ah, mira La mochila Me hace falta Y tengo las herramientas Sí, tengo las llaves Tengo las notas Los cassettes Sí, lo tengo todo Hola, he dicho hola Vamos, no quieres un globo Eso es otro niño Ha secuestrado a otro niño Entra en el carnaval Cuídalo Theodore, cuida de mi pequeño amigo Dale un poco de entretenimiento a tu estilo Ah, este Theodore, ¿no? El que, el payaso este Déjalo que se divierta un poco Tu escondite es perfecto Aunque el pequeño logre escapar de alguna forma Más dudo que llegue lejos Parece que no se da cuenta De dónde vive Vale, ahora A enfrentarnos al payaso, ¿no? Vale, este es otro que está Otro igual que antes Mientras esté la sangre ahí No se va a ir Una válvula Notas sobre la operación Theodore me ayudaba Conseguí que el policía siguiera vivo Tras recibir un pinchazo en la cabeza Cortarle las piernas No le causó ningún dolor Y eso era lo que pretendía No debería trabajar demasiado en mi casa Esta está cerrada A ver, ¿qué hago con la válvula? Aquí Ya, se ha ido el bicho Este es el policía Tal vez podría poner algo aquí Para que la sangre no se derrame Voy a volver a cerrar esto Para poder pasar con la vela Y vuelve No se limpia igual que antes Así que Y quiero entrar ahí Y de que sea la oscura No, ya sé Ya sé El bicho lo que Claro, el bicho lo que está Llamiendo es la sangre De este hombre Entonces necesito algo Para que deje de De sangrar Esto está abierto El payaso Bueno, ya iré Nada Nada, nada, nada Por aquí Pues nada Hay que acercarse al payaso Pulsa F Para frotarte los ojos Venga Qué gracioso el payaso Ahí Va a estar todo el rato Sí Sí Va a estar todo el rato Sí Todo el rato Hay que estar Pulsando la F Para limpiarse los ojos Bloqueado Y cada vez que hago esto Cada vez Se frotan los ojos Se aleja cada vez más Ahora Vale Llego hasta aquí Esto se está volviendo Cada vez más loco Vamos a ver Vamos No puedo tirar. No puedo tirar. No puedo tirar. Enseñaré dónde juego al escondite. Vale, parece que lo de los ojos... Pero ahora va más lento. Esto nos sigue apareciendo, pero va más lento. No puedo tirar. Es la madre. Está finalmente en casa. He echado mucho de menos. La madre ya verá cuando se dé la vuelta. Ven, dame un beso. Va a ser que no. Esta es la máscara. ¿Es la máscara? Es la máscara. Es la parte que me falta. Creo. No ha sido tan malo, ¿verdad? O no. O no es la parte que me falta. ¿Quién está ahí? ¿Qué ha ido? O no, 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 no. Oqueado. A ver si así dejamos ya el rollo este. En el váter se estaba lavando. Vale. Creo que esta parte se acabó ya. ¿Esta es la madre? La llave de... Llave de payaso. Ese maldito payaso ha apagado las cámaras. No puedo verte, corazón. Una vez más, cogió a alguien solo para él. Bien, buena suerte. Espero jugar con lo que quede de ti. Malescrito de Theodore. Franklin, no tiene derecho a entrar aquí. Este es mi sitio, solo mío. Todo lo que traigo aquí ya no es de tu propiedad. Es solo mío. Incluso tus estúpidos mocosos. Sí, a veces me llevo a alguno sin tu permiso. ¿Y qué? No intentarás hacerme nada. Si lo intentas, te denunciará la policía. Amonestación. Señor Theodore, por favor recuerde que es deber del conserje limpiar la escuela. No me importa que ocupes el sótano de la escuela, pero por favor, haz tu trabajo. Director Johnny o actriz. A ver, si me subo aquí. Nada, no hay nada, ¿no? Vale, todo está bloqueado. Perdiste. Perdiste, pero qué. Vale, puedo... Vale, a ver. Hay que hacerlo en este orden. Azul, verde, amarillo, rojo. Vale, a ver. O al revés. Rojo, amarillo, verde y azul. Vamos a probar con el rojo. Y lo encuentro. Rojo. Sí. Rojo. Y el amarillo. Vale, tengo tiempo. Hay que hacerlo todos los colores, pero en un tiempo determinado. Pero es que me falta un color. Ah, aquí está el amarillo. Es que desde aquí parece verde. Vale, entonces. Verde, rojo, amarillo, verde y azul. Rojo. Amarillo. Verde. Ah, no me da tiempo. Ahí está. Ahí está. Está cerrado. Vale. Tiene dos posiciones. Esta. Y esta. No sé para qué. Ah, vale, ya lo veo. Vale. El amarillo tiene que estar hacia arriba. Verde hacia abajo. Bueno, el verde hacia abajo y los demás hacia arriba. El verde hacia abajo. Sí. Y los demás hacia arriba. Este arriba. Este también arriba. Necesito abrirlo de alguna forma. El destornillador. Ahí se ha abierto esta puerta. Camina. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? vale aquí está objeto palanca mira ahí viene yo 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 al esceno va tan rápido yo a este le puedo sacar ventaja Vale, quiero abrir Este, por ejemplo ¡Suscríbete al canal! Creo que me falta uno y no sé dónde está Aquí Vale, ¿y este por dónde sale? Este es nuevo, esta habitación no había entrado todavía La balanza La llave Llave de la escuela Ahí viene Vale, ahora necesito saber La llave de la escuela es La que está aquí La puerta es esta Sí Se va a apagar la luz, ¿no? Sí, es que no queda más remedio que se apague la luz Cerrada Ah, he usado la palanca Como palanca Creo que por ahora me he librado del payaso No sabe subir escaleras, por lo que parece Pero esto me mata O es que es así el juego El juego es así Vale, ahora está hecho polvo Ya no puede correr Hola de nuevo, David Siento mucho que hayamos tenido que llegar a esto Pero tienes que entender a Theodore Así nunca tiene lo que quiere Y te deseaba tanto Pero eres mía Será mío, eh, David Vamos a jugar al último juego que he preparado para ti Veo que estás un poco magullado Así que tómate tu tiempo Y recuerda, sin trampas Todo este nivel va a ser así Ahora es que Veo que te falta el aliento Pero tenemos que jugar Por última vez Vale, ese sopla De que por detrás Este también sopla Ah, y ese también, mierda Creo que tengo que volver Es porque no puedo seguir No me dejas seguir No puede ser No puedo seguir Ahora sí Uy, está un poquillo Atascado ahí, eh Aquí Aquí Vale, ese fue el que me apagó la vela antes Y ya está Come play with me, David Ah, ya está la niña aquí Ya verá Ahora se mezclan todo Vale, todo ese lío de Que tenía que abrir Tenía que abrir Con el estornillador Tener que abrir la rejilla Que estaba detrás del Del maniquí No sé si es que tenía que haberlo hecho antes Y otra manera de finalizar el juego Pues que todavía tengo que seguir Solo unos pasos más Y te dejaré descansar Confía en mí Tendrás toda la eternidad Para descansar Y fíjate de este Eh, ya todo esto Me lo conozco Me sigue con la mirada Ahí está la niña No puedo entrar Esta es la última, David Lo prometo Vale, tenemos el pez dorado La pelota Y la mochila Vemos Pulsadores Hay que dejar los objetos aquí Y a esta gente Se le puede pulsar No, esto no se le puede pulsar Vale, yo creo que hay que Recoger esos objetos Y traerlos aquí El pez dorado Lo dejé aquí antes Vale, voy a colocarlo A ver si es eso Se supone que tiene que estar En la parte inferior Aquí Vale La pelota va en el centro Y la mochila va arriba Yo creo que este no es el camino A mí me da que Este juego va a tener varios finales Y estoy eligiendo el malo Porque estoy siguiendo el juego De Theodore De Theodore, no, de Franklin Vale, ¿y dónde está la pelota? La pelota Alguien la tenía La pelota Ah, me falta la pelota A ver, ¿dónde puede estar? La pelota Si no está aquí Ah, si la tiene este Mira, la tiene este Vale Si pongo la mochila Me quedo sin objeto La pelota va aquí Y la mochila va ahí Ya no necesitarás eso Y ahora qué Creía que esto me iba a dejar pasar Lo has conseguido David Lo has conseguido David Ahora por favor Pon la vela en el aparador Y siéntate Aquí empieza el juego ¿Ese es David? Vale, y yo creo que el juego acaba mal No es el final bueno, digamos Creo que tenía que haber escapado Por la rejilla que vimos antes La que estaba detrás del muñeco Sí, que ya me siento Aquí estamos de nuevo David Tú y yo por fin juntos Debo decirte que estoy muy contento con nuestro juego Pero ya se ha acabado Como has podido ver He empezado a limpiar la casa Algunos ladrillos y mortero harán el trabajo Nunca dejaría que nadie echara un vistazo a mi arte Cuando acabe contigo Creo que por fin habré terminado mi trabajo Gracias David Realmente me has cambiado Ahora cierra los ojos y a dormir Haga clic en F para darse por vencido No, no quiero darme por vencido Voy a esperar No sé si me da alguna oportunidad de seguir Lo único que puedo hacer para seguir es pulsar la F No es que no puedo hacer nada No me puedo mover No puedo pulsar nada No puedo avanzar No puedo hacer nada Creo que no me deja otra opción Hay que pulsar la F Pues venga, vamos allá Y David muere Final malo Lo siento Lo siento, no he podido resistirme Lo siento, ya puedes irte a dormir Te ha clavado el cuchillo en el brazo Otra vez lo mismo Otra vez lo mismo La F para darse por vencido Pero es que si no me permites hacer nada más No, es que no me permites hacer otra cosa No tengas miedo No tengas miedo Me aseguraré de que tengas compañía Mientras te pudres en la tierra Mientras tú estás roto en la tierra Mientras tú estás roto en la tierra Vale, yo creo que ya terminó el juego Vale, el juego no está mal Pero hay algunas partes Lo de cuando se limpia los ojos Y aparece cada vez en un sitio diferente Esa parte es un lío Me gustaban más las partes más lógicas Digamos El juego está bien Me ha gustado Gracias Si